cordial saludo para todos que América empieza con pie derecho a la final del fútbol profesional colombiano veinte veinte al ganarle tres por cero al Santa Fe con categoría jerarquía eficacia seguridad y demostrando a propios extraños que de la mano de Juan Cruz Real en una estrategia hoy desnudó en gran parte del partido a independiente Santa Fe América hoy no fue el equipo tan lúcido de tenencia de posesión de elaboración fue un equipo más práctico y punzante cuando iniciaba el juego Santa Fe se fue con todo le duró un minuto a los después América trató intentó de buscar el arco de castellanos de hecho en un balón largo de Torres taco de Nietzsche centro de Arrieta ojo con el diecisiete ya le cuento por qué centra de pivo Ramos Jesús en una baldosa gambeta y gol y el equipo siguió elaborando de a poco no con insistencia de hecho llegó el segundo gol posición invalidada de Adrián Ramos estaba en fuera de lugar señores de barranquilla señores de junior era un piecito o menos del pie estaba en fuera de lugar Ramos total acierto del bar y el señor Carlos Ortega árbitro central del compromiso y dice de su asistente Dionisio Ruiz uno cero intentaba el Santa Fe no tuvo más ocasiones de gol en la primera parte porque América lo controló y le cerró todos los espacios a Mende que tempranito al minuto catorce Santa Fe tuvo en un tiro libre de Zambuesa un cabezazo de rentería lo estrelló en el travesaño estaba el partido cero cero que también hay que registrarlo pero más maduro y puesto termina América en la primera parte en la segunda se lesiona paz todo mundo preocupado se lesionó Velasco todo mundo preocupado ingresó Daniel Quiñones con perfil cambiado lateral surto y ingresó Rodrigo Urueña y mientras se acomodaba América con esas variantes Santa Fe trató de inquietarlo de hecho llegaron dos ocasiones de gol por parte de Zambuesa del conjunto santamereño hace revulsivos en esos revulsivos que hace Juan Cruz Real ya se aclimata América y en ese laxo de tiempo que dominaba algo Santa Fe lleva llega la segunda o el segundo picotazo de América un gol también bien hecho saque de manos de Arrieta el 17 por eso le decía tuvo que ver en el primero y en el segundo gol el lateral derecho de América saque de manos despega mal rentería le cae a Jesús centro a Duván gol 2-0 y prácticamente se acababa el partido hace revulsivos variantes por doquier sin lo que ese Harold Rivera se desespera no encuentra por dónde y América siguió siendo un equipo contrarrestándole el juego no dejando llegar ya Santa Fe sin propiedad hace ya las variantes el profesor también Juan Juan Cruz Real ya estaba en el campo ingresó Aldair Rodríguez ingresó Carrascal y era una jugada también de salida por izquierda en un individual de Duván ve solo el chico Santiago Moreno que este recibe y define como un jugador maduro hecho Santiago Moreno un niño para jugar al fútbol con pantalón largo hizo un golazo en Copa Libertadores en Brasil y hoy revalida su gran condición de escasos 20 años define espectacularmente para el 3 por 0 y el sello del partido y de pronto la serie porque ha cogido una ventaja América tremenda para ir a Bogotá y buscar la estrella número 15 extraordinario juego de América desboronó totalmente a Santa Fe en el equipo que venía como favorito que en puntaje en reclasificación lo era en orden en táctica en estrategia en el juego también lo era hoy quedó en ceros y América totalmente lo desnudó en ese concepto y demostró Juan Cruz Real que ya lleva a América a la fase de grupos con un dinero importante de Copa Libertadores 2021 y lo lleva a la Superliga 2021 porque los dos mejores en reclasificación van a Copa Libertadores Santa Fe tiene 47 puntos América tiene 43 ellos dos se van a enfrentar en la Superliga y los dos en Copa Libertadores queda ahora el bono o el moño al regalo que es el título y lo tiene de un cachito el conjunto escarlata de la mano de Juan Cruz Real y un grupo de jugadores ante todo canterano juveniles que la se la jugó este técnico y hoy lo tiene al portas de un nuevo título de revalidar lo que se hizo en la temporada o diciembre 2019 felicitaciones a la América que está a 90 minutos de su décima quinta estrella que la pasen bien